Amigos, amigas, estamos ubicados en Jerusalén, en LIM. Desde ahora hasta Easter tenemos una gran oferta. Tenemos este lindo sofá para tres personas y tenemos este love seat por mil dólares. Aparte de esto, te vamos a regalar esta lampa, te vamos a regalar esta coffee table y te vamos a regalar esta carpet para que acomode su sala, la ponga hermosa, preciosa. Bueno, bonito y barato, estamos ubicados en LIM, en la 64 Market Street. ¡Vengan!